¡Suscríbete! Creí que tenía limón, no tengo limón. Ayer me fui a comprar con Carlos, con mi hermano, y me dice, lleva aguacate, me dice. Entonces, yo no tenía pensado comprar aguacates, pero allí donde compro las verduras la señora tenía. Y bueno, están, están pero maduritos ya, listos para comer. Entonces, hacemos, sacar el aguacate. Creo que mis papitas están quemando. Hay unos más maduros que otros. Ah, pero se me ha olvidado una cosa. Me chiquió, me chiquió en un ingrediente secreto. Ah, no, secreto no. El guacamole lleva huevo. Pero tenemos que endurarlo. Y, vengan a ver mis papitas. Yo las papas las hago así, en rodajas. Y los huevos, ya, para endurarlos, listos, ¿no? Vale, vamos a continuar ya con esta. Miren qué buenos están. Ya dentro de poco vamos a tener aguacate. Bueno, la familia, pero es que yo no tengo, ¿verdad? No tengo, pero mi abuela tiene. Entonces, es como que yo tengo aguacate. Si ella tiene. A parte del huevo. A parte del huevo. A parte del huevo, lo voy a poner. Qué rico. Cebolla. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. Bien picadito. Tiene que ir bien picadito. Kevin anda preocupado que va a salir en el cabello, dice. Se cruzó, pues. Ay, vedita, dice. Vaya, miren. Tiene que quedar bien picadita. Y la agregamos ahí. Y otra cosa que le vamos a agregar, que esto es opcional porque no todas las personas se lo ponen. Ay, Dios mío, ya no sé si tengo. Y les estoy contando. Ya si tengo. Le voy a poner un poquito de crema. Este es opcional. Ya se los dije, pero quedan... Un poquito, pues. Bien bueno. Un poquito. Y aquí le puedo agregar otro aguacate. Yo si quiero nada. ¿Qué? Obviamente se lo voy a agregar. Siento que es muy poquito. Mi papá. Yo amo estar cocinando, ustedes saben. Me gusta cocinar. Estos aguacates son bien pequeños. Nos traen bien poco. Pero... Bueno. ¿Dónde los compraste? El salco. Y sal. Ah. Y le vamos a poner un poquito de sal. Poquito, pues. Tres, tres. ¿Qué? Sí se echan. Estérico. 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 Los memes. Vaya. Miren cómo nos va quedando. Ya sólo nos falta incorporar el huevo que va en trocitos. Y esto no se coce, va. No. Y una cosita de limón. Es bien rápido. Sí. Por eso les decía. Una receta fácil. Compraste limón. No, no compré. Ya vamos a ir a buscar al pano. Vamos. Vamos, pues. O la saco mejor las papitas. Se te van a quemar. Y voy a hacer que me queme. Cabal. Vaya gente, no venimos a buscar limones que yo creo que no vamos a hallar este día porque ya pasó la cosa. El centro de limones. Bien, pero ya están arriba. Mira. Sí. Esos son los que ya no alcanzamos y se están cayendo. ¿Y yo quién hice? De afuera, de afuera. ¿Y yo? ¿Vos lo vas a cortar? Sí. ¿Dónde está? De arriba. ¿Eso? Sí. El único limoncito que está ahí, miren. Ese se tiene que bajar JP. Ya cayó. Vaya. Ya vieron. Nuestro limón. Voy a traerlo. Birro. Tengo hambre, apurate. Mira, aquí está otro. Mejor me voy a llevar. Y lo vamos a guardar en la red. Ok. Coco a estética. Ah, esos focos no queden sembrados también. Va bien. Un día de estos voy a ver. Dice que tiene que ver la luna, entonces ahí vamos a ver. ¿Tiene que qué? No te acerques mucho. ¿Tiene que qué? La luna para sembrarlo. Sopa de frijoles. Aguacate. Yo aguacate mucho. No hay agua. No avisaron. Bueno. No. No. No, hombre. No. No, hombre. No. Paya gente, miren. Ya. Yo me voy a tapar el limón. Vamos a ponerle un poquito de limón a esto. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Tiene? Un poquito. Un poquito de limón. Yo no sé quién inventó esto, pero qué rico. Acá rico, eh. Chisni. Y... Estoy grabando. Le voy a poner... los huevos... partidos en cuatro. Está buenísimo. Rico. Sabroso. Delicioso. Así lo vas a poner. Tenemos días, tenemos que hacer el baile. Y... De verdad. Me he ocupado, pero... Ocupado. Solo. Ay, no te... ¿Por qué andas diciendo? Gra... Hacelo. En pasito, Daki. En pasito, en pasito. En pasito. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, Dachi. ¿A qué horas vas, pues? ¿A qué horas vas a hacer lo tuyo, Dachi? Cien mil likes en este video y hago el baile. Jajaja. Juan Pablo me gusta que baile. Vaya, miren qué rico está. Y este huevo ya no lo vas a por ti, ¿eh? Ahorita no porque nos va a ver en los bocates. Gente, ¿cómo amanecimos? Rica. Sabrosa. Deliciosa. ¿Por qué puedo? Yo puedo. ¿Me lo merezco? Sí. ¿Quién hice? Si se preguntan por qué anda así de imperactiva, es que tomo un poquito de chocolate. Poquito. Me manejo un hambre ahorita. Kini. Entonces ese huevo lo vas a echar. Sí, claro. Ah. Ya. Yo pensé que no lo ibas a echar. Ajá. Ahí. Ahí. Ajá. 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 muy... así. muy mucho huevo. Un huevo. Ah, lo partí para que se vea. Ah, es Tsecurity. Permaneamente así es como vamos a comer ahora. Este día, JP y yo. JP syaqris. Ah, ¡Sí! Qué rico, gran호 ambser. Así las tortillas tostaditas que ya están, ya están tostadas. Tortillas Ricky Enris Así que están calientes Ha sido un gusto compartir con ustedes Mira, bueno Antes de despedir el video No sé si ustedes, los que nos están viendo El público sabe Que las madres Este, cuando están Cocinando, están cocinando Por ejemplo, esta es la olla de frijoles Y ellas la agarran así Ay, ni está caliente Juela Y yo que ni una tortilla caliente Por la tortilla también La llevan El poder de madre Madre síndrome Hay fresquito de horchata Que ya lo preparé también Fresquito de horchata Ya vamos a partir el gelín rico Eso vamos a tomar Así que ha sido un gusto compartir con ustedes Gracias por estar aquí acompañándonos en este video No se olviden de compartir Dar like Y comentar que les pareció el video Así que nos vemos en uno próximo Que Dios me lo bendiga Me lo llame de salud Y abundante de trabajo Nos vemos hasta un próximo video Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!